Miguel Ángel, ahorita que se avecina nos avisaron que en el Tour de la Avenir iba a haber un equipo colombiano de nuevo. ¿Usted qué le puede enviar de mensaje a esos muchachos que van a representarnos? Bueno, pues nada, el mensaje para la selección que nos representará en el Tour de la Avenir es que qué ánimo que se puede lograr otro Tour de la Avenir, que mucha mentalidad, mucho sufrimiento porque en el ciclismo siempre se sufre, pero a la final se obtienen los resultados y mucho ánimo. Miguel Ángel, este mes que viene, viene de vuelta. A nosotros que somos la generación que viene, ¿qué mensaje nos puede dar? Sabiendo que su comienzo también fue, se puede decir que inspirador para nosotros que estamos por llegar. Sí, pues el mensaje para toda la juventud, para todos los chicos que están empezando, es que perseveren, que sigan con sus sueños, que sean bien intactos, que nunca se ven por vencidos porque hasta a mí me pasó, llegan momentos que uno quiere votarlo todo, pero ahí es donde debe estar la fortaleza, la mentalidad para seguir adelante, que luego ya el gran esfuerzo de todos estos sacrificios que uno hace pues ya tendrán buenos beneficios y los resultados son los que se ven después. Superman, mucha suerte y de verdad, felicitaciones porque ese triunfo es el primero de muchos. Gracias.